Gracias por continuar con nosotros, y ahora nos acompaña en el estudio de Excelsior Televisión, Eduardo Rabasa, editor, fundador de Sexto Piso, una muy muy recomendable editorial independiente, y nos viene a platicar acerca del Club del Libro SP. Eduardo, muchas gracias por venir. Al contrario, será tu invitación. Oye, bueno, conocemos un poco el concepto del Club del Libro, pero específicanos de qué se trata este en especial. Pues mira, lo que pasa es que nos topamos con que mucha gente nos decía que le gusta leer, pero que o no tiene tiempo de ir a una librería, o que va a una librería y se siente un poco intimidado porque no conoce la oferta editorial, y entonces ahí, te digo, detectamos que había como un buen número de gente que tenía interés en los libros, pero que no tenía o tiempo de ir a la librería, o sabía qué, o escoger qué libro leer. Entonces empezamos con este proyecto todavía un poco incipiente del Club del Libro, que es suscribirte y recibir un libro escogido por nosotros, por sexto piso, no solo de sexto piso, sino de varias editoriales, a domicilio, pues un poco para tratar de satisfacer esta necesidad que detectamos. Y otra cosa que también pasa es que ponle que sí tienes el tiempo y vas a la librería, y ya no existe esta tradición que se solía usarse de que llegas con tu librero, no así con, don Alfonso, ¿cómo está? Ay, Mariana, le tengo cinco libros que seguramente le van a gustar porque ya saben tus gustos y tus autores. Ya es muy difícil llegar y que te tengan una selección, ¿no? Sí, o sea, sigue habiendo buenos libreros, pero yo creo que pocos, y sobre todo como con el advenimiento de la librería que se está transformando más en cadena, que parece cada vez más, pues justo, tiene autoservicio. El librero tradicional está siendo represado por la computadora, entonces muchas veces te topas con que llegas a una librería y te topas con chavos que, pues no necesariamente conocen el fondo, busca el libro en la computadora, si en la computadora dice que no está, para de buscar, y entonces, pues sí, el papel del librero como prescriptor, como alguien que te recomienda libros, que te orienta a lecturas, sí, en alguna medida se está perdiendo, entonces, pues, el club sustituye un poquito eso, ¿no? Claro. Eduardo, ¿cuál es el criterio para escoger el libro del mes? ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo deciden? Pues mira, lo decidimos nosotros mediante un procedimiento absolutamente científico, lo que nos da la gana. No, no es cierto. Bueno, o sea, un poco sí, pero nosotros en editorial tenemos, distribuimos casi 20 editoriales, entonces no solo son libros de sexto piso, sino que es algún libro de estas 20 editoriales, y tomamos en cuenta tanto las preferencias de lectura que nos dice el socio cuando se inscribe, porque nos dice, me gusta novela, me gusta ensayo, me gusta cuento. O sea, es personalizado. Sí, o sea, con cinco o seis grandes categorías, tampoco muchas más, pero sí, o sea, según lo que determinas que te gusta, y también tomamos en cuenta que sean libros muy buenos, es decir, de calidad, pero también accesibles, no nos vamos a mandar una novela dificilísima o imposible, porque no se trata de ahuyentar a la gente, sino al revés, de darles buena, porque creemos que no está peleada la buena literatura con la literatura entretenida y accesible, entonces tratamos de combinar un poco eso en la selección. ¿Y este programa tiene cobertura en toda la República Mexicana, solo Distrito Federal? ¿Cómo funciona? No, no, no llega a toda la República, o sea, te llega a tu casa, donde estés, y por el mismo precio, digamos, o sea, no cambia el monto. ¿Cuál es ese precio? Y también, ¿cómo lo seleccionaron? Porque siempre existe esta polémica, ¿no?, de si el precio único para todos los libros, que si es muy caro, hay libros de 50 pesos que son una maravilla, y luego hay títulos de 400 pesos que no es necesariamente una grandísima edición, pero es como arbitraria un poco a veces. Sí, sí, ese era un problema práctico al que nos enfrentábamos, pues, para la hora de implementar el club, y lo que decidimos es cobrar una cuota fija de 300 pesos al mes, pero obviamente no todos los libros cuestan eso, entonces en tu estado de cuenta, digamos, se te dice el precio del libro, que como dices bien, es el precio fijo, nosotros estamos adscritos al régimen de precio fijo, entonces, este, te dice ahí el precio, y en el estado de cuenta vas llevando tu saldo, ¿no?, o sea, con los 300 pesos al mes que pagas, respecto al precio de los libros, pues, vas teniendo a veces un pequeño saldo a favor o en contra, la idea es que el promedio de los libros que mandemos gire en torno a los 300 pesos, pero obviamente no coincide mes a mes. Claro. ¿Dónde y cómo se pueden inscribir los lectores? Pues, mira, se pueden inscribir a través de nuestra página de internet, que es www.sextopiso.mx, y ahí hay, pues, un botón muy claro del Club del Libro, es un procedimiento muy sencillo, se llenan sus datos, su formulario, su preferencia, el pago se hace a través de Paypal, o sea, que es bastante seguro, no pasa por nosotros la información de las tarjetas, y ya, es tan sencillo como eso. A mí me gusta cuando me preguntan, oye, recomiéndame un libro, es muy difícil, así como, ah, pues tal, ¿no?, porque justo no sabes los gustos, y yo siempre recomiendo o pido a la gente que me diga, ¿qué te gusta? Porque hay libros para todo, o sea, si te gusta reírte, y el humor sonso, existe Liniers, si te gusta la filosofía, ustedes tienen muchísimos títulos también, ¿no?, si te gusta la fantasía, si te gusta el crimen, si te gustan las drogas, o sea, yo creo que hay que atreverse, primero uno a saber qué me gusta, qué género, y tal cual, así ir formando tu propia biblioteca, se vale de todo, ¿no? Hoy solo quiero dejar constancia que llamo a este sonso a Liniers. Sí, sí, es sonso, pero es un genio por sonso. Yo también, además. No, sí, pues mira, justo una de las cosas increíbles de la literatura es que es totalmente, bueno, no totalmente, pero tiene un alto grado de subjetividad, incluso puede haber un muy buen escritor que, a mí a veces me pasa que leo como un gran escritor y digo, pues es que no me gusta y me siento un poco culpable. Sí, sí. Pero bueno, eso también es parte del chiste, ¿no? Y se vale. Sí, claro. Entonces justo tratamos de, digo, respetando los gustos y las preferencias, pero sí elegir los libros con cuidado para decir, mira, a lo mejor alguien me puede decir, mira, este libro no me gustó por tal cosa porque no era mi género, pero de que es un buen libro es un buen libro, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y tengo entendido que en un futuro se tiene planeado también hacer una especie de foro de discusión, o que, o sea, en línea o de manera presencial se puedan también discutir algunos de los textos, ¿no? Sí, ahorita lo que ya tiene como primer paso es que viene incluido con un boletín, es un pequeño boletín de libros mensual que editamos nosotros, impreso, donde viene una reseña del libro del mes para también que sirva un poco de guía de lectura, a lectura, así, mira, el autor es este y fíjate en esto, o sea, no es didáctica, es una reseña como tal, pero bueno, viene acompañada, hay otro tipo de secciones, artículos, eso. Entonces es como un primer paso, pues justo para ir generando esta comunidad. Y sí, idealmente, sobre todo si la gente tiene ganas, la idea sería eso, dar el siguiente paso a Acción Club de Lectura, de reunirnos quizá una vez al mes, hablar del libro, discutir, pues para compartir un poco la experiencia de la lectura. Claro. Eduardo Rabasa, mil gracias por venir, www.sextopiso.com, ahí pueden encontrar toda la información y también la oferta de Sexto Piso. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos con más información. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!